La cuenta, por favor. Estamos a punto de la cuenta, pero tenemos la lista de los libros del presidente. ¿Qué más? Sí, por si se estuvo preguntando todo el programa, los 18 libros del presidente, ¿cuáles son? Aquí los tenemos para usted, porque hoy habló amplio de eso. Por ahí me los regalan, porque desde 1984, creo que. Por ahí, desde el 86, los primeros pasos, Tabasco, 1810, 1867. Estaría interesante que sacaran la colección completa, ¿no?, para adquirirla. Sí, porque son libros que tienen que ver con la historia de nuestro país. Hay uno, por ejemplo, El esplendor a la sombra, 1988, La república restaurada, pero también otros que dan cuenta de su paso, digamos, por las movilizaciones sociales distintas de las que ha sido parte y ha sido líder en Tabasco particularmente. Mucho habló del fraude, mucho hablado de la corrupción entre la historia y la esperanza, corrupción en la lucha democrática en Tabasco. Ahí seguimos con Tabasco. Después, Fobaproa, Expediente Abierto, creo que este es uno de los más famosos libros del presidente. Toda la descripción, el análisis y la documentación que hace de ese gran fraude que se dio en el sexenio de Ernesto Cedillo y, bueno, que nos sigue afectando hasta el día de hoy contra el desafuero. Ah, bueno, un proyecto alternativo de nación, 2004, antes de las elecciones del 2006, donde hubo el fraude y después también contra el desafuero, 2005. La mafia nos robó la presidencia, que ya es el balance, ¿no? Después del fraude del 2006. Así es, ya el título lo dice todo, ¿no? La gran tentación, El petróleo de México, 2008, La mafia que se adueñó de México y el 2012, un libro que salió en 2010. No decir adiós a la esperanza, es muy importante esto. En 2012, después de que varios dijeron, no, no poder, no vamos a poder llegar jamás los de la izquierda al poder. El neoporfirismo, hoy como ayer, 2014, El poder en el trópico, 2015. Catarino Erasmo Garza Rodríguez, Revolucionario Bandido, 2016. 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México, que se escribió en 2017. Oye, Trump, también en 2017. De lo más reciente, pues, a la mitad del camino, ¿no? A la mitad del camino, que ya es en esta administración y uno que está preparando ahora también. Entonces, ya serían, ¿qué? ¿20? Sí, ya estaríamos sobre 20 libros. Estaríamos sobre los 20 libros y hoy, dice el presidente, y en todos estos libros que he escrito, en todas las letras que pueden encontrar de mi ronco pecho, no encontrarán contradicciones. Y busquen en los libros qué contradicciones hay, ¿dónde están las incongruencias? Entonces, ¿en dónde dije que había que aumentar los impuestos? ¿Dónde? ¿Dónde planteé que no iban a ser los pobres los primeros? ¿Dónde, en qué libro o no hablé de que el principal problema era la corrupción? Desde 1990. Ahí me acuerdo, ahí, que explico por qué decidí ser opositor. Y una de las razones que esgrimo es el de combatir la corrupción. Desde 1990. Todavía no estaba el fuego a prueba. Todavía no estaba la entrega de los ferrocarriles. Y ya desde entonces, yo estaba planteando que me deslindaba de la política tradicional. Venga, Miguel, ahora sí. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en La Mañanera 360 porque el día de hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina de Palacio Nacional reitera que, acabando su administración, se retira a Palenque, Chiapas, a terminar su más reciente libro. Él se retira de la vida política. No participa en ningún partido político, ni como líder moral, ni tampoco en eventos académicos. El presidente dice, yo termino mi sexenio y me retiro. Le preguntamos a la gente qué opinión les merece esta decisión del presidente. Y esto fue lo que encontramos. Claro que sí, es parte de su legado. Aunque sería mucho muy bueno que siguiera participando. Pero igualmente la situación es que, pues si él lo piensa, pues qué bueno. Qué bueno que tenga esa forma de pensar, ¿no? Que aunque todos quisiéramos que siguiera participando con sus consejos, con su forma de pensar, yo preferiría que se quedara como presidente a otros, es que serán, 10 años más por su forma de pensar y por el bienestar que le ha estado haciendo al país de México, a los paisanos, a los mexicanos. Digamos que el hecho de que se vaya, siento que estaría bien porque así no podría influenciar en algunas cosas, pero también si vienen otras cosas negativas y ahora sí que López Obrador se va a querer meter, pues ya no podría. Entonces, pues yo siento que es un arma de dos filas, no hay como de ni bueno ni malo. Pero si a mí me preguntas de cierta manera, yo siento que estaría bien que se retirara, sin embargo así le abrían las puertas a gente estudiada o a gente que pueda basarse bajo su experiencia tanto de él como personal y así poder, pues seguir ahora sí que el legado de López Obrador y más aparte la propia, yo creo. Yo no estoy de acuerdo que el presidente, como un líder grande que hemos tenido durante muchos años, que no se había presentado, no estoy de acuerdo que se retire así nada más y que así de manera drástica, diga ya no voy a contestar nada, sino que la gente, pues yo creo que se merece muchísimas cosas, el cariño, seguir que el presidente siga mandando un saludo, ¿no? Como lo está haciendo, ¿verdad? Que manda un mensaje y es bonito y además que vea él coronado todos sus logros. Azul, Jorge Armando, solo decir que la opinión que encontramos el día de hoy es la que hemos encontrado en muchos días anteriores. Hay gente que dice, ojalá el presidente se quedara muchos más años al frente del país, pero encontramos quien nos dice, pues si se retira, qué bueno porque le daría oportunidad a los más jóvenes, ahí entraría, habría cambio generacional, relevo generacional y que nos dicen, la última persona me decía, pues que no se retire, no estoy de acuerdo porque es un líder que no habíamos tenido en muchos años y al final del sondeo me decía, es que no se trata de que el presidente intervenga, sino que tenga presencia en nuestro país. Eso me dijo al final, ya no al micrófono, pero Azul, Jorge Armando, cuenta de día miércoles, cuenta pagada, ¿qué les parece? Está el pulso popular, hay quienes de plano dicen que se reelija López Obrador, eso no va a suceder, él lo ha dicho, soy maderista, sufragio efectivo, no reelección, pero también esto nos habla de la gran aceptación que sigue teniendo y seguirá teniendo durante décadas, López Obrador como un gran referente. Gran respaldo popular. Sí, gran respaldo popular, pero también hay quien dentro de ese afecto, digamos, que ha construido con el presidente y el reconocimiento, pues también por otro lado, entiende que esto es parte del propio proyecto que él puso sobre la mesa y ejecutó y ahora lo está cerrando en su persona, lo que no quiere decir que no haya una continuidad, también creo que eso está presente en muchas personas que pues tienen su delito, pero también, también entienden que esto es parte del proceso. Querido Miguel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Nos conectamos el día de mañana, abrazo fuerte y feliz día. Igualmente fuerte abrazo, nos estamos despidiendo, somos Azul Alzaga y un seriador Jorge Armando Rocha, pero vamos con algo de lo que sucedió en Nueva York, estamos de alguna manera reconquistando a Estados Unidos, ¿verdad? Muy presentes en diversas entidades, los hispanos, sobre todo los mexicanos, un desfile especial, Sí, vamos a verlo, bueno, más bien se queda usted con eso y le deseamos un muy, muy bonito día. Excelente día.